La falta de un clavo. Un caballero salió muy temprano con un mensaje para el rey. Por la viveza de sus movimientos se echaba de ver que tenía mucha prisa. La suerte de un rey no dependía de la rapidez con que el caballo corriera. En el momento de partir oyó que un mozo le decía. Señor, tenga cuidado. A una de las herraduras se le ha caído un clavo. El jinete contestó. Tengo mucha prisa. No tengo tiempo de ocuparme de esa tontería. Al mediodía tuvo que descansar un poco para tomar alimento. Cuando volvió a montar, un campesino que pasaba le gritó. Señor caballero, a una de las patas de su caballo le falta una herradura. Llévelo enseguida al herrero. Tengo mucha prisa, contestó el jinete. El lugar a donde voy no está muy distante. Hablando así el caballero hizo calopar a su caballo. Pero éste enseguida comenzó a trotar, luego a caminar despacio y por último a cojear. Pero no cojeó mucho tiempo. Espoleado por el jinete, el animal dio un resbalón y cayó. Se levantó enseguida, pero volvió a caer y ya no pudo levantarse. El caballero no llegó a donde estaba el rey. El rey no pudo recibir el mensaje y por falta del mensaje, el rey no se perdió. Por falta de un clavo cayó una herradura. Por una herradura se perdió un buen potro. Por falta de un potro se atrasó un jinete. Y por querer ahorrar un minuto echó a perder todo.